Porque el amor verdadero Dura para siempre Si Dios te puso mi conmigo Diga lo que digas Haga lo que hagas Estaremos juntos Hasta que Dios no lo será Porque te amo corazón Con bastante cariño Amor y sentimiento Aquí te canta Aide Flor Y los caramelos En ese aéreo Enamorados Arriba Enamorados Arriba Enamorados Arriba Vuelta, vuelta, vueltas Vuelta, vuelta, vueltas Sí Vuelta, vuelta, vueltas Vuelta, vuelta, vueltas Esta netecita Ahora sí lo cantamos señores Con cariño Pase lo que pase Pase lo que pase vida mía Por siempre, por siempre te amaré No hagas caso a la gente Solo nos quieren separar Solo nos quieren alejar Porque nos tienen envidia Porque nos amamos tantos Siempre nos quieren separar Porque nos tienen envidia Porque nos amamos tantos Solo nos quieren separar Solo nos quieren alejar Porque el amor verdadero Es para siempre, corazón Vuelta, uno, ama Amamos sentimientos Los alegros puros y dobles Hay de amor Es la pura verdad Que viva el amor Para todos mis amigos enamorados Y decimos todos Que viva el amor Que viva el amor Que viva el amor Para el amor de mi vida Tú y yo Yo y tú Tú y yo Yo y tú Tú y yo Yo y tú Hasta la muerte Eso Ahora pues se empieza Pase lo que pase vida mía Por siempre, por siempre te amaré Que no hagas caso a la gente Solo nos quieren separar Solo nos quieren alejar Porque nos tienen envidia Porque nos amamos tantos Siempre nos quieren separar Porque nos tienen envidia Porque nos amamos tantos Solo nos quieren separar Solo nos quieren alejar La gente habla con envidia Porque nos quieren separar Muchos días jamás Solamente son palabras Dichos y nada más Ellos son envidiosos Ellos no están felices Porque nos tienen envidia Porque nos amamos tantos Es que se va Siempre nos quieren separar Ay, sí, sí, sí Porque nos tienen envidia Porque nos amamos tantos Solo nos quieren separar Solo nos quieren alejar Baila, 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 baila Jaime Huarcalla Pícale, pícale, pícale Vamos a ir Rúmpela, rúmpela, rúmpela Ruso Dávila Así, así, así ¡Qué bonito! Un eletiquito sincero A Rucillo ¡Producciones! ¡Sí, señor! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Que dale, que dale! ¡Píselo, píselo, píselo! ¡Y la gente dale! ¡Eso! ¡Baila, baila, 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 justo! ¡Uno vamos aquí a Bambas de Cuali en Pilar! ¡La gente linda en el centro del Perú! ¡Ayacucho! ¡Huancayo! ¡Los vayan y chary! ¡Pulmos, palmas arriba! ¡Ey! ¡Los brazos, brazos arriba! ¡Sí! ¡Los brazos, brazos arriba! ¡Arriba! ¡Los brazos, brazos arriba! ¡Dale, mis hombres! ¡Esa cinturita! ¡Esa cinturita! ¡Esa cinturita! ¡Dale, dale, dale! ¡Sacude, sacude, sacude, sacude! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir de flor! ¡La vueltecita, la vueltecita, la vueltecita! ¡Vueltita, vueltita, 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 vueltita! ¡Oiga! Así se baila, así se goza Así se baila, así se goza Así se baila, así se goza ¿Con quién? Hay de, hay de, hay de flor para ti Y para ti también ¿Qué, qué, 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 qué Baila, 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 baila Goza, 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 goza Baila, 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 baila ¡Gosa! ¡Uh! ¡Eso! ¡Y ahí está la gente más alegre! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Eso sí! Impresionante concierto en vivo, señores ¡Eso sí! ¡Ay corazón! Estamos emocionados por estar aquí En este bonito espectáculo Concierto en vivo para toda mi gente hermosa De todo el mundo entero Que sabe el día de hoy con nosotros ¡Gracias!